¡A! ¡Impresionante! ¡B! ¡Estupendo! ¡C! ¡Fantástico! ¡D! ¡Bien hecho! ¡E! ¡Fabuloso! ¡F! ¡Maravilloso! ¡G! ¡Correcto! ¡H! ¡Bien hecho! ¡I! ¡Excelente! ¡J! ¡Correcto! ¡K! ¡F! ¡Fabuloso! ¡F! 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 ¡Fabuloso! ¡X! ¡Fantástico! ¡Y! ¡Estupendo! ¡Z! ¡Extraordinario! ¡Uno! ¡Fantástico! ¡Dos! ¡Correcto! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡Impresionante! ¡Cinco! ¡Fabuloso! ¡Seis! ¡Estupendo! ¡Seis! ¡Bien hecho! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Excelente! ¡Nueve! ¡Excelente! ¡Nueve! ¡Excelente! ¡Ganaste! 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 ¡Ganaste!